bienvenidos y bienvenida a este conversatorio el reto de las víctimas para mantener viva la memoria y la búsqueda de justicia este es un conversatorio que vamos a estar teniendo el día de hoy recordando que a cuatro años del inicio de la crisis de abril 2018 que realmente marcó un cambio social y político en nicaragua y con el paso del tiempo ha afectado tanto el ámbito económico la seguridad y la paz del país como como tal pero sobre todo por esa desmedida represión policial y para policial a las manifestaciones ciudadanas que se originaron en abril 2018 ocasionaron que la población protestará con mayor fuerza y que el gobierno respondiera con violencia e innumerables violaciones a los derechos humanos que han sido ampliamente documentadas por organismos nacionales e internacionales llegando a concluir que el estado de nicaragua ha cometido crímenes de lesa humanidad en contra del pueblo de nicaragua los cuales son asesinatos encarcelaciones u otra privación de libertad física persecuciones violación tortura y desaparición forzada y obviamente también el exilio de miles y miles de nicaragüenses hermanos que han tenido que abandonar el país el día de hoy vamos a estar conversando sobre esto tenemos tres invitados por ahora nos falta una persona que se conecte está conmigo ahorita yaritza mairena de la unión de presas y presos políticos de nicaragua y también juan carlo arce del colectivo nunca más muchas gracias por aceptar la invitación y bienvenidos sean quisiera comenzar este conversatorio e iniciar con una una pequeña pregunta no que básicamente radica en el tema de qué significa abril tanto para la unión de presos y presas políticos de nicaragua como para el colectivo nunca más que significa abrir para ustedes si quiere yaritza puedes empezar para nosotros abril simboliza me escuchan bien disculpe si para nosotros abril de hecho simboliza digamos una ruptura para un parte aguas en la cultura nicaragüense en la cultura política nicaragüense es decir abril ha significado una renovación en la forma en la que el pueblo de la política y el sistema político de todo el país en abrirse dieron discusiones de hecho también se reabrieron discusiones sobre la memoria histórica de nicaragua la importancia de construir esa memoria histórica que había sido silenciada por el pasado de la guerra y que en 2018 digamos volvió a ser una de las discusiones más importantes de la población y también digamos abril significa el sueño de los nicaragüenses por tener una nueva nación una mejor nación donde se respeten los derechos humanos donde haya una memoria con dignidad y donde no haya más corrupción institucionalizada como la que hemos tenido todos estos años entonces abril significa esta renovación digamos esos aires de cambio que el pueblo merece y necesita gracias y ahorita juan carlos hola muchísimas gracias donald y un placer de verdad estar compartiendo con yaritza y con doña susana que son también además de protagonistas son víctimas también de la dictadura bueno todos todos y todas de alguna manera lo somos incluso nosotros los integrantes del colectivo nicaragua nunca más que somos producto de el cierre de una organización tan importante como es el cenit que continúa en nicaragua verdad pero evidentemente trabajando de una manera prácticamente con el fusil en el cuello y fue por esa razón que tuvimos que salir y organizarnos acá en costa rica desde donde estamos trabajando lo que quiero decir con esto es que las víctimas de la dictadura son incontables son son millones las víctimas de la dictadura y abril como decía yaritza un tanto es realmente la evidencia viva del hartazgo de la gente que salió a las calles a decir ya no ya no aguantamos más este sistema este modelo injusto basado absolutamente la impunidad un modelo absolutamente autoritario en ese momento estamos claros que a partir de abril se consolidó la dictadura pero en ese momento un modelo absolutamente autoritario que ya mataba y mataba en el campo mataba en en las zonas indígenas perseguía a campesinos que ya prohibía las manifestaciones recordemos todas las manifestaciones que hubo en el marco de las protestas anticanal que fueron reprimidas donde decenas de campesinos resultaron heridos es decir abril es la manifestación clara de el basta ya ya no aguantamos más y queremos queremos un cambio queremos justicia queremos democracia creemos los nicaragüenses y las nicaragüenses que merecemos un mejor país y eso fue lo que se le dijo a los gobernantes en ese momento queremos un mejor país ya no ya no aguantamos más está está esta cultura política basada en impunidad hasta 2019 en en menos de 200 años de vida republicana entre comillas más de 52 amnistías e indultos es decir abril representó todo eso y representó la esperanza de que podemos construir algo diferente pero también también por la respuesta del estado representó muerte representó una violencia que nunca antes habíamos visto y que no habíamos imaginado es decir al menos nosotros como defensores de derechos humanos en el colectivo como defensores y defensoras de verdad nos sorprendemos cada día con la capacidad que tiene el régimen de ortega de hacer daño de joderle la vida a la gente de actuar con crueldad con saña o sea eso eso en abril no lo no lo no lo veíamos así es decir creíamos que era un régimen autoritario pero no pensábamos nunca que tenían esa enorme capacidad de dañar de matar de destruir que eso lo tenemos ahora más claro que nunca no esa situación claro y fue algo que se fue acumulando no una serie de hitos que fueron sucediendo poco a poco que muchas veces se podían ver a través de aprobaciones de normativas de ley a través de acciones que no eran congruentes con el estado de derecho la democracia y todo ese cúmulo obviamente llegó a un punto en que la gente se hartó no y explotó doña susana está por ahí doña susana sí es que como le dije tengo un problemita de internet bienvenida susana que este bueno como ama la prima significa mucho porque desde que comenzaron los asesinatos el 20 21 de abril con los primeros asesinatos desde entonces se abrió la ruta de la justicia porque querían y querían las madres desde entonces querían y los que se les aclararán los asesinatos que habían estaban cometiendo el estado de nicaragua hacia las familias nicaragüenses que como tengo unos casos más claros que fueron los casos de este link franco valdivia y orlando y es y desde entonces ama marcó la ruta de la justicia sigue ahí doña susana hola parece que se les fue el audio bueno vamos a esperar que se reincorpore y si quieren continuamos conversando un poco se ha hablado mucho el tema que la bola de represión en nicaragua y ahorita principalmente a las puertas de abril ha incrementado en las últimas semanas han tenido ustedes reportes de familias asediadas o de más presos políticos primero eso y segundo vinculado a eso que consideran ustedes que debería de hacer las personas que han sido víctimas siguen siendo víctimas en estos momentos con este tipo de incremento de la represión juan carlos a ver yo yo creo que en principio habría que decir que el hostigamiento el hostigamiento el asedio la criminalización de la gente de las personas que ejercen algún tipo de derecho eso no ha parado nunca es decir desde 2018 ha habido un asedio sistemático un hostigamiento sin precedentes es decir todo el aparato público absolutamente todo la policía que ya dejó de ser nacional evidentemente la policía como principal cuerpo represivo las fuerzas paramilitares y todo el aparato el endamiaje estatal está volcado hacia la represión y a la separación y a la persecución lo que sí hemos visto como colectivo nicaragua nunca más a partir de nuestro monitoreo que hay algunos momentos en donde hay un incremento evidente del hostigamiento y abril no ha sido las votaciones del año pasado lo fueron recordada donald que incluso hubo más de una veintena de detenciones y nos enteramos de algunas detenciones hasta un mes después porque la gente tenía miedo y tenía también miedo y esperanza es decir esperanza que lo soltara por ejemplo en el caso de harry chávez y evelyn pinto y de varias personas más nos enteramos un mes más un mes después en diciembre que estaban detenidos porque la familia guardaron silencio porque el régimen ha sido efectivo en implantar el terrorismo es decir aquí hablamos de terrorismo de estado no hablamos de cualquier cosa sino de terrorismo de estado en contra de la ciudadanía de tal manera que hay picos y este es un pico abril con los allanamientos del martes del martes 12 si no me equivoco las detenciones que se dieron ese día y la desaparición forzada que hay de cuatro personas en este momento pueden ser más haciendo la analogía con noviembre que era lo que les decía no que hay gente que no dijo nada con la esperanza de que liberaran a personas pero es decir nosotros tenemos claro que hubo hostigamiento y asedio en masaya en tipitapa en somoto en managua y seguramente en otros muchos lugares donde la gente está guardando silencio porque tienen miedo porque aquí denunciar es decir decir que la policía te persigue que la policía allana tu casa de manera arbitraria eso se ha convertido en un riesgo para la gente para la familia y mucha gente no está denunciando y ahí me lleva a la segunda parte de tu pregunta que es lo que hay que hacer hombre en nicaragua no hay no hay mucho que hacer porque que van van a interponer un habeas corpus yo soy abogado yo soy abogado y yo sé que ese es el camino que te queda no el habeas corpus pero eso funciona en países donde hay una mínima democracia no en nicaragua donde no existe ningún tipo de de posibilidad de que un poder del estado actúe de acuerdo a la ley que es lo que te queda entonces lo que te queda es la denuncia nacional internacional ante la oficina perdón internacional ante la oficina de la alta comisionada es una posibilidad recordemos que ellos realizan un monitoreo permanente también ante naciones unidas ante los grupos por ejemplo el grupo de desapariciones forzadas es otra posibilidad ahí hay algún mecanismo que se llama un mecanismo de denuncia es decir hay algunas posibilidades para denunciar los resultados hombre los resultados de ese tipo de acciones no sabemos como te digo el gobierno ha sacado una especialidad en violar la ley y en que de alguna manera le importen casi casi en nada lo que haga la comunidad internacional pero es lo que nos queda donald no hay otra posibilidad eso es lo que nos queda las vías democráticas y las vías legales que nos da el derecho internacional de los derechos humanos gracias juan carlos doña susana aprovechando que está por acá ustedes han reportado ahorita con ya que estamos a las puertas de los cuatro años desde la revolución de abril ya para básicamente han reportado ustedes asedio a las familias de las víctimas me escucha doña susana escucha si te este te escucho donald este si lamentablemente el gobierno sigue violando los derechos humanos en nicaragua este el día martes allanaron a casa de la familia gaitán y a la familia por todos más y bueno y le da hemos dado seguimiento también así como cole como organización estamos monitoreando todo todo este a la familia y estar siempre recopilando toda esa información para este siempre mantener vivas ese este en como organización manteniendo la denuncia que al lado a las familias de asesinados también ahora o hace a este ya cual con estos cuatro años de rebelión ahora el gobierno de sabemos que desde que nosotros comenzamos con el museo de la memoria el gobierno la remitió más contra la familia no no y no sólo eso sino que también los amenazaron y dijeron que no querían que hicieran misa no no lo quieren ver ni en los cementerios y lo hemos seguido denunciando porque es lamentable que el estado de nicaragua hoy por hoy no reconozca a la a los nuestros hijos que fueron asesinados vilmente por mantenerse se y quieren mantenerse en el poder a costa de que encarcelar a costa de estar haciendo encarcelando y quedarnos callados pero desde desde aquí desde el exilio nosotros como madre le hemos dicho al gobierno que vamos a seguir firme en las denuncias y esa es una de las cosas que porque la ruta de nosotros la justicia la verdad se nos desconectó doña susana y aritza y ustedes han recibido denuncias información de que están asediando la familia de las presos y presos políticos bueno yo quisiera iniciar complementando un poco lo que dijo juan carlos y doña susana en el aspecto de que la dictadura tiene este digamos este sistema de represión sistemático y generalizado en todo el país y esto se visualiza de alguna manera o se expresa mayoritariamente en la persecución hacia las personas que ya están digamos de alguna manera fichadas por el régimen no que son digamos los opositores más visibles los liderazgos políticos y en su mayoría las víctimas o sea víctimas que ya han sido en anteriores ocasiones agredidas por el régimen pues en este sentido la y los escarcelados políticos digamos son era una gran mayoría afectados y a veces casi no lo reportan precisamente porque ya es como la sistematicidad de esta de esta vigilancia del control del hostigamiento la amenaza se mantiene verdad pero en este momento si se han reportado nosotros hemos digamos nosotros siempre colaboramos en el registro de estas denuncias y de estas agresiones y se han reportado bastante agresiones allanamientos en las casas están revisando casa por casa casa por casa de cada opositor y de la y los escarcelados han llamado a escarcelados a presentarse a las estaciones policiales hay más amenazas más vigilancia un despliegue policial para hacer esta esta digamos hacen como una revisión más detallada de las casas y de las personas que tienen en lista porque tienen lista de personas opositoras verdad para para hacer este seguimiento esto se hace digamos con la intención digamos la policía lo hace con la intención de evitar cualquier alteración y también utilizan además de a la policía nacional paramilitares que todavía siguen armados en nicaragua está importante mencionarlo porque los paramilitares no se han desarmado no han dejado de existir y no han dejado de operar y los simpatizantes sandinistas que también digamos son parte de este hostigamiento y esta vigilancia continua que se mantiene en todo el país y no solamente digamos estamos hablando de las personas visibles sino también en los campesinos sigue el hostigamiento al campesinado con mayor énfasis y a las personas que digamos sufren o han sufrido agresiones físicas irreparables aún así lo han estado han estado siguiendo este 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 hostigamiento una cosa importante que mencionan y que me llama mucho la atención y es el tema de que ir a denunciar si pasa si está sufriendo asedio si está habiendo más amenaza ir a denunciar pero baja la policía y sabemos que las mismas personas que están haciendo este tipo de agravios de violaciones a los derechos humanos son la misma policía pero esto cómo afecta realmente aquí te quisiera preguntar con carlos cómo afecta esto realmente en el proceso de documentación por ejemplo de una denuncia porque si estamos hablando que vamos a que tratamos de que la gente denuncia a las denuncias que se aboquen organismos de derechos humanos pero si no pueden hacer la denuncia porque entiendo que también esto tiene que ver con un requisito vía administrativa poner la denuncia primera a nivel local a nivel nacional o a nivel local que es a la policía nacional pero si no puedo ir porque no hay obviamente es ilógico es incoherente o sea que hacer con esto lo primero que hay que decir donald que no es un requisito es decir no es un requisito en el sentido de que está ampliamente documentado y la misma comisión interamericana lo hizo en su informe más reciente estamos hablando de su informe del año pasado de 2021 donde explica el colapso total del estado de derecho nicaragüense de tal manera que en ese contexto es impensable decirle a la gente que vaya a la policía yo te voy a decir algo en 2018 cuando estábamos en el cenit cuando yo trabajaba en el cenit acompañamos en un primer momento a las víctimas a poner denuncia a la fiscalía no sé si ustedes se recuerdan que en un primer momento la fiscalía y el estado dijo vamos a investigar y nosotros acompañamos a decenas de víctimas a interponer un escrito de denuncia en el ministerio público se hizo en ese momento luego evidentemente no pasó nada todo lo contrario todo lo contrario fue más bien contraproducente de tal manera que en este momento es impensable decirle a la gente que vaya a la policía o que vaya al ministerio cuando sabemos que son piezas del engranaje represivo ni siquiera son cómplices son parte de de todo el sistema represivo con el mismo nivel de responsabilidad si quieres es decir aquí no hay complicidad es parte de un engranaje que está construido para perseguir para criminalizar de tal manera que en este momento no no es no sería cierto decir que el no acudir a poner la denuncia en la policía o en el ministerio público afectaría eventualmente tu proceso de documentación en este sentido acordate que para eso existe un mecanismo de monitoreo y vigilancia que fue fortalecido recientemente en la última resolución del consejo de derechos humanos que crea un mecanismo de investigación que se le llama grupo de expertos que parecido a una misión de determinación de hechos y fortalece a la alta comisionada para que continúe su trabajo de monitoreo y vigilancia entonces por ahí existe una posibilidad existen además otras instancias otros mandatos de naciones unidas a las cuales vos puedes recurrir por ejemplo te voy a decir una pero hay varias en junio se hace el análisis a nicaragua en materia de tortura se hace la toca hacerlo hombre en materia de tortura en nicaragua hay mucho que decir hay mucho que denunciar y hay mucho que hacer en este momento lo que nos queda es las vías internacionales y a nivel personal si yo creo que hay que escribir lo que nos pasó hay que identificar a los perpetradores hay que ponerle ahora hay que decir cuánto llegaron a mi casa cuántos policías si puedo tomarle la placa a la móvil que llega hay que hacerlo es decir hay que hacer todo un trabajo de hormiga desde ahorita para los procesos que más temprano que tarde se van a abrir y que nosotros tengamos elementos a mí me pasa cuando estamos documentando un caso y le preguntamos detalles a la gente la gente no domina detalles es decir hombre y me dirán es que no tiene que porque es el estado el que tiene que investigar pero cuando hablamos de estado de derecho en nicaragua no hay estado de derecho entonces nos toca a nosotros lamentablemente disciplinar no y empezar a documentar a guardar esas pruebas porque también muchas pruebas se han destruido muchas evidencias cuando la gente se ve obligada a desplazarse a salir del país evidentemente no llevan sus celulares las evidencias entonces incluso algunas hasta la han borrado entonces hay que hacer todo un trabajo en ese sentido y articular que con un organismo de derechos humanos es importante en ese sentido y eso era un tema que iba a tocar después pero lo toco ahorita que es el tema de aliarte con un organismo para documentar tu caso y para conseguir construyendo digamos un expediente que eventualmente te va a servir yo no sé si el próximo mes o el próximo año yo no sé cuándo pero hay que irte preparando desde ahorita y por qué digo yo no sé cuándo porque evidentemente en este momento en nicaragua no hay posibilidades de iniciar procesos de justicia pero ojo las van a ver cuando no lo sabemos todavía seguramente estos procesos van a ser de largo plazo y hay que prepararse para una carrera larga porque los procesos de justicia y no sólo en nicaragua sino también fuera de nicaragua son procesos largos si no veamos las experiencias de las otras dictaduras latinoamericanas en donde todavía hay desaparecidos forzados y esto no es para esto no es para desanimar a la gente es para que pongamos un pie también en la tierra y nos preparemos para una jornada que va a ser larga construir el país que nos merecemos y las instituciones que queremos no es fácil pero además que no es para desmotivar sino más bien para que las personas tengan claridad que no crean de que porque no pueden ir a hacer precisamente la denuncia de la policía no es que van a quedarse callado tienen que ir documentando tienen que ir realmente como decía juan carlo aliándose con organismos de derechos humanos para poder realmente movilizar su denuncia que existe un registro y aquí quisiera preguntarte y arixa cuál es entonces la importancia en este sentido de mantener viva la memoria de cara a los procesos históricos de nicaragua yo creo que hay que aclarar que la memoria no es sólo una herramienta para la víctima es decir no sólo las víctimas tienen que escribir los sucesos que ocurrieron y contar la historia de cómo pasaron sino que es una responsabilidad también de la población nicaragüense enfocarse en construir esa memoria histórica y de alguna manera contribuir a que nicaragua tenga esos procesos de sanación que van a permitir que no se vuelvan a repetir los mismos errores una y otra vez y que estos ciclos de violencia sigan en nicaragua la memoria histórica contribuye a fortalecer el tejido social de la población contribuye también a mejorar las instituciones es decir si hay una educación basada en una memoria histórica concreta y los jóvenes los niños la niñez y la adolescencia pueden crecer con una conciencia más crítica y con una conciencia de ciudadanía mayor que negarles el acceso a la verdad y a la historia de todas las cuestiones que han pasado y de todos los errores que se han cometido también es importante que la memoria histórica contribuye no solamente a estos procesos históricos sino también a formar una conciencia política en los próximos gobiernos de evitar que se den las condiciones que propiciaron las graves violaciones a derechos humanos en el pasado y es que precisamente estamos hechos estamos hechos de historias tenemos nosotros más de 200 años de repetir ciclos no de estar de pronto procesos en los que se intenta construir estado de derecho o mínimas libertades y van de pronto a una nueva dictadura o un evento violento una guerra civil y desemboca siempre en estos catastróficos y hechos que obviamente van doliendo al país no sólo no soy eso no sólo a las víctimas no a todos porque encargamos un duelo colectivo como ciudadanía como ciudadano que están haciendo doña susana ustedes como ama para encontrar la justicia ese camino de la justicia que usted me mencionó al inicio bueno se nos cayó nuevamente la conexión te la paso a vos juan carlos que están haciendo ustedes como colectivo para ese proceso de encontrar la justicia cuáles son las principales acciones que están implementando así sí sí yo yo antes de eso solamente añadir una idea mira este como decía una una persona muy querida nuestra en nicaragua una psicóloga muy importante los nicaragüenses cargamos una una mochila que está llena de duelo de traumas que son individuales y colectivos además esta persona decía somos una sociedad con la historia atorada en la garganta y con una cultura del silencio y de lágrimas congeladas definitivamente es una realidad vivimos con la historia pero también con las injusticias atoradas en la garganta en nicaragua no solamente se promueve la impunidad se premia la impunidad solo por dar un ejemplo el señor este creo que se llama sacarías duarte el que ahora es comisionado acusado hace algunos años de dirigir un operativo en el que murieron tres personas en las agüitas incluyendo dos niños ese señor asumió un liderazgo importante en la operación limpieza de masaya junto a avellán ese señor presumiblemente es el responsable del asesinato de decenas de personas porque él tenía el liderazgo en la operación limpieza de masaya junto con avellán de tal manera que ese señor en 2017 fue ascendido a comisionado fue ascendido a comisionado fue condecorado junto a seis comisionados más acusados de gravísimas violaciones de derechos humanos y como decía alguien por ahí decía no sólo asesinatos tienen razón es que no sólo asesinatos evidentemente uno menciona los asesinatos porque es lo más grave estamos hablando también de torturas estamos hablando de lesiones estamos hablando de jóvenes que perdieron sus su ojo estamos hablando de personas que quedaron en condición parapléjica estamos hablando también de violaciones de violaciones sexuales es decir no es nuestro colectivo y ahí me meto un poco en lo que estamos haciendo hace hace un año emitió un informe sobre la la violencia sexual utilizada como método de tortura contra mujeres es decir lo que ha ocurrido en nicaragua es tan grave y es tan pesado que cuesta decirlo pero hay que decirlo hay que hablarlo hay que decir que doña rosario murió fue la que le dio luz verde a la operación vamos con todo y fue ahí donde se iniciaron los asesinatos ella es responsable hay que decir y hay que decir nombres de los torturadores de los que secuestraron personas de los que han desaparecido personas entonces eso lo estamos haciendo nosotros en nuestros informes solamente nosotros hasta ahorita vamos a emitir el sexto informe en materia de de tortura el 30 de abril lo vamos a publicar es decir esto es un esfuerzo de más de dos años donald en este esfuerzo se han documentado 132 testimonios de tortura se dice fácil pero no es fácil implica todo un proceso riguroso de sistematización pero hay que hacerlo porque como dije antes esto es un camino largo y hay que empezar haciendo y hay que intentar empezar haciéndolo bien y para eso hay que prepararnos y eso es también otra de las cosas que estamos haciendo hay cosas que se ven se ven nuestros informes se ven nuestras declaraciones en la en los medios de comunicación pero también nosotros a nivel interno nos estamos preparando para los procesos de justicia sea en nicaragua o sea fuera de nicaragua hombre que se dice fácil pero es dificilísimo los claros utilizando la jurisdicción la jurisdicción universal donald es que se puede implementar también estamos estudiando no es fácil nosotros no vamos a ser responsables de decir que vamos a venir un caso ahorita contra el estado de nicaragua no no es que eso no eso no funciona de esa manera los procesos ante la jurisdicción universal por ejemplo son procesos largos pero hombre comienzan por un comienzan por algún lado y estamos iniciando y ahorita lo de naciones unidas eso es un paso extraordinario es decir porque también abre una una nueva hoja de ruta para la búsqueda de la justicia y entonces nosotros como organización tenemos toda la disposición para poder colaborar con naciones unidas en eso y lo vamos a hacer y lo vamos a hacer y lo estamos haciendo hablo porque lo estamos haciendo desde hace más de más de dos años que estamos colaborando con con la con la alta comisionada proporcionando la información sobre la situación de nicaragua y nada eso eso lo estamos haciendo entre otras cosas que se están haciendo este para visibilizar y para mantener en la agenda internacional el tema de nicaragua y por qué donal y aquí termino perdón que me haya extendido pero mantener el tema de nicaragua en la agenda internacional en este contexto tan convulso es importante estamos hablando de un contexto convulso a nivel regional donde tenés a un a un contexto regional complicado no una situación en guatemala complicada en en el salvador ya ni se diga y en el mundo no con la guerra de ucrania es complicado y mantener el tema de nicaragua en la agenda es importante y hay que hacerlo como se hace hablando diciendo denunciando usando los mecanismos que nos da el derecho internacional gracias gracias juan carlos y ustedes y elisa como ppn qué acciones están implementando de cara a poder hacer real este proceso de este proceso de justicia bueno para mí sería importante mencionar que es necesario la documentación y la denuncia principalmente de las lesiones del régimen o sea la denuncia constante va a ir construyendo ese camino hacia demostrar las graves violaciones a derechos humanos que ha cometido el régimen si no denunciamos digamos no va a quedar un registro de las cuestiones que han pasado o que siguen pasando en nicaragua porque se siguen cometiendo crímenes de lesa humanidad de nicaragua y para uppn es importantísimo que se respete la centralidad de las víctimas incluso en los procesos de documentación no solamente recopilar los testimonios de forma extractivista o utilitarista sino que los testimonios de las víctimas respondan al fortalecimiento de su demanda de restitución de sus derechos y que se pueda conocer a través de estos testimonios la verdad imparcial de los hechos y de las pruebas documentales que se recopilen que las víctimas además de brindar sus testimonios puedan ser protagonistas de los procesos para que además la haya una verdadera restitución moral y además de la restitución estatal y que la sociedad reconozca digamos de alguna manera lo que se está viviendo o lo que viven las víctimas además de que para nosotros las víctimas son sujetos activos en la construcción de ese proceso a la justicia son constructores de paz promotores y defensores de derechos humanos y ciudadanos con deberes y derechos es decir no sólo estamos hablando de que los testimonios sirven para evidenciar que sufrimos sino también para construir una mejor nicaragua un ppn por todo esto ha desarrollado un instante una intensa capacitación de las víctimas de prisión arbitraria y tortura que forman parte de nuestra organización para que se empoderen en reconocer por qué sucedieron las violencias que vivimos qué delitos constituyen esas violencias la responsabilidad del estado sus instituciones y de la sociedad civil y cómo contribuir con esto a la creación de memoria verdad la reparación y la garantía de no repetición y un sinnúmero más de temas que nos permiten incidir en la construcción de una nueva nación en la parte de justicia concretamente hemos iniciado un proceso de recopilación testimonial desde 2020 y de pruebas jurídicas que contribuyan a los procesos de investigación además de una propuesta de ruta de justicia que se ha transmitido al pueblo en general a través de nuestras redes hicimos una campaña enfocada en visibilizar esta exigencia sobre justicia y que contiene también propuestas concretas de cómo el estado de nicaragua debe aplicar la justicia como herramienta para la transición de hecho también hemos intentado que la oposición digamos recopile o aprenda o recupere digamos de estas propuestas que ha hecho ppn para digamos los planes de nación y las propuestas que ellos tienen en relación a el cambio en nicaragua muchas gracias realmente están activos haciendo muchas cosas en función de esto no es el tema no poder no quedarnos paralizados no es cierto que estamos viviendo un contexto muy represivo pero obviamente tenemos que ir haciendo pequeñas acciones que contribuyan precisamente a esa construcción de memoria colectiva pero también al tema de seguir documentando estas situaciones doña susana y ustedes como ama que acciones están implementando para la búsqueda de la justicia bueno no sé antes que se me vaya en internet pero como asociación madres de abrir nosotros lo que hemos implementado desde el 2018 siempre recopilar todo el informe hemos mantenido este hola doña susana hola estamos teniendo un poco de problemas con doña susana me escucha doña susana se nos volvió se le volvió a caer la conexión me parece bueno voy si se cayó la conexión con doña susana bueno si quieren vamos conversando un poco más sobre estos temas quisiera preguntar un poco que que discutamos un poco aprovechando que han habido un par de comentarios sobre el tema del exilio han recibido denuncias de exiliados cómo está el tema de la situación permítame que creo que se conectó de nuevo doña susana para terminar con ella me escucha doña susana hola adelante doña susana le escuchamos bueno como te decía como organización madres de abril desde el 2018 nosotros hemos venido documentando y este cuando llegaron en el mes en y recuerde que agarramos a toda la familia ido y si se hizo la denuncia y así hemos ido trabajando se nos volvió esta doña susana hola adelante doña susana bien continuamos mientras recuperamos el audio con doña susana les comentaba el tema del exilio muchos nicaragüenses en el exilio muchas víctimas en el exilio han registrado ustedes más denuncias de personas exiliadas los exiliados se están abocando a ustedes como organizaciones para poder alzar su voz como está la situación en el exilio como lo están viviendo como lo como lo está lo está procesando sus organizaciones en el caso de ustedes juan carlos están recibiendo denuncias están trabajando con con víctimas exiliados como están llevando este tema hombre es que gran parte de nuestro trabajo es con población este víctima de violencia política por la cual tuvo que salir del país no es decir una parte importante de las personas con las que estamos trabajando viven en costa rica en condición de solicitantes de refugio y como decía hay un comentario de leonor leonor martínez a la situación de los exilados de turísima y en 2020 con la pandemia fue peor no por la pérdida de medios de vida 2020 2021 ahora ya en 2022 digamos que la cosa viene es decir se viene destrabando un poco en ese sentido pero por ejemplo doña leonor lo señala costa rica es un país sumamente caro este acceder a la salud a la educación es complicado de tal manera que sobre todo a la salud que es una un es un modelo privado es decir hay diversas situaciones súper complejas que han obligado incluso a que mucha gente que está en costa rica se está yendo para estados unidos porque hay un hay un tanto en este momento en este contexto hay un poco de la ilusión esta del sueño americano no hay entonces que la gente de pronto en medio de la búsqueda de la esperanza y de la búsqueda de una vida mejor que es una acción totalmente legítima muchísima gente cree que va a resolver su vida yendo a los estados unidos y eso implica un riesgo enorme es decir riesgo a que te roben el camino en el mejor de los casos por decirlo así o a que perdas la vida es decir decenas de personas han perdido la vida en esa ruta hacia estados unidos esa es la verdad de lo que se está viviendo estamos hablando donald y aquí termino con el exilio más grande en la historia reciente de nicaragua estamos hablando de más de 200 mil personas solamente el gobierno costarricense registra de forma oficial más de 130 mil hasta ahora y aquí no estamos metiendo las probablemente decenas de miles de personas que ya han ingresado a territorio estadounidense o que están en camino o que se encuentran en méxico recuerda solamente el año pasado el gobierno mexicano reportó la detención de casi 11 mil nicaragüenses solamente el año pasado detenciones no estamos hablando la gente que logró pasar o u otra gente este que está en camino que se quedan en méxico es decir es una situación totalmente dramática las historias de las personas que han tenido que salir como resultado la violencia política están cargada de horrores de horrores en nicaragua y de horrores en el tránsito hacia su destino además de eso que hay que tomar en cuenta que también hay personas que no se pueden registrar o contabilizar en términos de ese exilio forzado que estamos viviendo porque muchos se ven obligados a pasar por zonas que no son precisamente el área de migración no entonces a veces no llegan a solicitar el asilo como tal y obviamente no pueden llevar ese registro también ese es otro dato que se va se va por otra situación que se va presentando ustedes ya dice que tal van con este tema reciben denuncias allá trabajan con víctimas con familiares cómo está la situación y ustedes mismos los las personas que han tenido que irse hacia allá nosotros de hecho no no registramos digamos o sea de manera como el colectivo lo hace de hecho nosotros pues denunciamos en el colectivo siempre el exilio forzado hacia costa rica cada descarcelado digamos de un ppn que ha venido a costa rica ha tenido que ir a demostrar el colectivo y agradecemos esa labor y pues realmente creo que más bien yo hablaría sobre las situaciones del exilio que tienen que ver con lo que provoca digamos este exilio para mí como decíamos carlos es una cuestión bien delicada yo creo que el exilio es digamos sumamente doloroso porque no sólo es digamos el hecho de tener que irte sino la manera en la que te obligan a desplazarte dejar a tu familia dejar tu proyecto de vida dejar tus raíces tu cultura ir a vivir a una nueva cultura es sumamente doloroso y en este sentido para nosotros y nosotros como escarcelados políticos ha sido digamos un agravante o sea la crisis se ha grabado tanto la persecución se ha grabado tanto que nos ha obligado a irnos al exilio porque es elegir entre irte al exilio dejar todo o volver a la prisión entonces desde mayo creo desde mayo junio hemos venido elaborando una lista de seguimiento de las personas de la organización que se han ido ya van digamos más de 20 escarcelados políticos de la organización que han tenido que huir en estos últimos meses por él por por la gravedad pues de la persecución y el hostigamiento policial a la que han sido sometidos y que no es para menos es una situación realmente que nos afecta yo en mi caso también estoy exiliado y todo lo que mencionaste realmente me identifica todo lo que tenemos que vivir en ese proceso con este tema de la aprobación del mecanismo para la promoción y protección de los derechos humanos en nicaragua por parte de la onu que tiene el fin de pedir una rendición de cuentas por la gran violación de derechos humanos que han ocurrido desde el 2018 en nicaragua en que aporta este mecanismo a la construcción de la memoria podría darnos aporta aportan mucho porque yo en algún momento lo señalaba es una una nueva de hoja de ruta en la búsqueda de la justicia y hay que diferenciar es decir justicia y memoria es decir sepa se parecen y están íntimamente vinculados verdad pero no necesariamente van de la mano deberían hacerlo deberían hacerlo pero no necesariamente van de la mano ha habido experiencias en donde se ha impulsado procesos de memoria y no ha habido justicia ha habido experiencias en donde ha habido procesos de justicia y no necesariamente memoria nosotros aspiramos a más nosotros aspiramos a que este mecanismo haga un aporte decidido y significativo a la demanda de justicia a esa demanda que persiste luego de casi cuatro años después y lo vemos en doña susana que está demandando justicia en doña susana doña josefa doña francisca que creo que la vi conectada por ahí es decir son innumerables la las los familiares de víctimas están demandando justicia y entonces aquí se inicia un camino para documentar para registrar para señalar a los perpetradores y eso es importante nosotros los nicaragüenses y las nicaragüenses tenemos como responsabilidad porque no es responsabilidad de la comunidad internacional construir memoria nos tocará a nosotros y para construir memoria hay que prepararse para eso hay que prepararse para eso cómo vamos a construir memoria desde cuándo vamos a construir memoria es decir no es fácil pero se puede hacer y como decía rutilio rutilio grande que ahora en mayo cumple años de haber sido asesinado por los escuadrones de la muerte esto se hace en comunidad esto se hace en conjunto es decir ni nosotros vamos a inventar el agua azucarada o el agua helada porque ya han habido otras experiencias en otros países que podemos retomar y que podemos enriquecernos y que podemos adaptar para construir memoria verdad porque no vamos a empezar de cero es que no vamos a decir que aquí se va a empezar de cero si aquí ha habido todo un trabajo aquí ya las madres ya han documentado lo que hay que hacer es retomar revisar y ver qué hace falta eso es lo que nos hace falta sentarnos en comunidad en grupo para para este camino que va a ser duro y que y que es duro y que es duro y para las madres para los que tuvieron víctimas directas es todavía mucho mucho más duro pero también es un es un compromiso precisamente con esas personas que ya no están porque fueron asesinadas verdad no porque se sacrificaron voy a cambiar la narrativa construir memoria también es cambiar la narrativa es decir ahí hay gente que anda con el cuento de que ofrecieron su vida que ofrecieron su vida que nadie ofreció su vida sus vidas fueron arrebatadas fueron asesinados eso es diferente y eso es parte de construir memoria decir las cosas como son para que construyamos memoria tenemos también que revisar eso hay muchas cosas que hacer hay muchas cosas que hacer mucho trabajo que hacer yo creo que hemos hemos hecho y estamos haciendo y el mecanismo de naciones unidad este grupo de expertos viene a contribuir pero no viene a resolver el problema es decir aquí nosotros tenemos que asumir la responsabilidad que como sociedad nos toca a cada uno de nosotros y de nosotros así mismo muy bien doña susana está por ahí si aquí estoy voy a hacer la memoria nosotros la contra la memoria la construimos nosotros como víctimas de asesinados desde el 2018 y vamos a continuar esa memoria porque acuérdense que el gobierno ha querido cambiar la narrativa y por eso nosotros decidimos construir esa ruta de justicia de verdad y memoria para que los crímenes de lesa humanidad hoy por hoy fueran reconocidos en la comunidad internacional porque si nosotros no viéramos denunciados desde 2000 desde que comenzaron los asesinatos recuerdo que las primeras pancaras decían fueron no fueron homicidios fueron asesinar se nos desconectó doña susana bien vamos vamos cuando regrese nuevamente le damos la palabra quisiera aprovechar y alisa pudieses contar un poco cómo está la situación de los presos y presas políticas actualmente cómo tienen ustedes monitorear esa situación que denuncias han recibido cómo está la situación de ellas y ellos bueno yo realmente sea digamos denunciado constantemente la situación de los presos políticos ya hemos dicho en anteriores ocasiones que la situación de los de todos y de todas las presas políticas es sumamente grave las condiciones no han cambiado siguen siendo inhumanas y degradantes no podría añadir mucho a la situación que ya ha sido expuesta por sus familiares y por otras organizaciones en el sentido de la falta de atención médica en la modelo por ejemplo y otros sistemas penitenciarios como el de granada y matagalpa tenemos meses denunciando la situación crítica de john serna quien necesita ser operado la familia de brian alemán ha denunciado en varias ocasiones que tiene serias complicaciones de salud que no han sido tratadas y recientemente recibimos un sos porque bien solís que está grave de salud y que presenta problemas de memoria y problemas psíquicos debido a las torturas recibidas y estos no son los únicos casos graves pues realmente la situación de cada uno es crítica y no tenemos de hecho no tenemos tiempo que perder para seguir compartiendo la alerta global por la salud y la libertad que merecen los presos políticos en esta situación pues se agrava en la situación por ejemplo de las personas que están en el chipote que están en total aislamiento que esto es una forma de tortura también las torturas que reciben constantemente o sea no solamente son físicas sino también psicológicas y que van agravando digamos y van deteriorando su salud mental y su salud física también doña susana está gracias y arisa doña susana sigue por ahí le doy la palabra si puede continuar con lo que está hablando doña susana hola bueno seguimos teniendo problemas un poco con la conexión de doña susana pero acá estamos y acá está haciendo acto de presencia también con carlos como puede la ciudadanía bajo el contexto de represión extremo que estamos viviendo mantener viva esa memoria y seguir exigiendo la justicia la democracia y la libertad que sugerirías que poder aconsejar que desde la experiencia de ustedes bueno de la construcción de memoria implica yo ya lo dije antes pero quiero ratificarlo porque me parece que es importante implica identificar claramente a los perpetradores a los que dieron la orden de disparar a los que dieron la orden de matar a los que jalaron el gatillo implica identificar a los que torturaron a los que violaron y en muchos casos si se puede decir hay víctimas que señalan claramente a sus perpetradores no puede haber de ninguna manera memoria ni justicia sin atribuir claramente esas habilidades yo creo que hasta ahora los familiares de la víctima han hecho un trabajo extraordinario y eso hay que decirlo desde diferentes espacios articulaciones organizaciones asociaciones etcétera para darle rostro a la víctima eso es importantísimo darle rostro a la víctima todos conocemos y nos identificamos no con esa imagen de albarito sí porque desgraciadamente esa frase de que yo creo que es eterna va a ser eterna de me duele respirar a todos nos duele respirar todavía pero es necesario redoblar esfuerzo en documentar los hechos en sistematizar evidencia en entrevistar a testigos entre otras acciones y lo que decía antes estamos claros que esto no es responsabilidad de las víctimas sino el estado pero pero tenemos de tener claro que en este momento el estado es el que intenta implantar por la fuerza una narrativa en la que se niegan las responsabilidades estemos claros que el estado en este momento no emprender ninguna acción encaminada a la búsqueda de la justicia quizá solamente para ir finalizando a una hora ya de conmemorar cuatro años de resistencia cívica pero también de de una represión brutal sin sin precedentes yo creo que nos toca continuar hablando continuar persistiendo en la demanda de justicia y nos toca prepararnos para el camino largo hacia la justicia pero sobre todo nos toca y ese es un elemento importante y ojo quiero que hacer énfasis en eso pero nos toca sobre todo cuidarnos a nivel físico a nivel emocional en ese cuidarnos la búsqueda de alianzas es clave es clave porque si la carga es compartida es menos pesada el camino a lo mejor no va a ser más largo no va a ser un camino más más corto pero va a ser un camino más más llevadero más llevadero para todo para todas las víctimas y la frase que recordaba antes aquí la tengo anotada decía rutilio grande que para mí es un referente no en la lucha contra la represión y en la lucha por la justicia decía nos tenemos que salvar en racimo en mazorca o sea en comunidad frente a este monstruo tan violento que es la dictadura del señor ortega y de la señora rosario murió nos toca juntarnos para emprender acciones en conjunto porque es más fácil la carga y a las madres mi agradecimiento y las menciono a ellas pero pudiera mencionar también a otros grupos a los presos políticos también que vivieron tortura como yaritza como tanto otros que estuvieron presos de manera injusta pero pero a las madres agradecerles ese esfuerzo esa resistencia esa negativa y esa terquedad a guardar silencio por ellas tendrá que haber justicia por esas madres que murieron anhelando ver a sus hijos como doña josefa a mí no se me puede olvidar doña josefa mesa imploró ver a su hijo no se lo permitieron por esas madres habrá justicia porque no sólo fue doña josefa fueron decenas de madres y abuelas por aquellas que se marcharon exigiendo justicia como doña josefa narváez que murió hace hace unos días por esas madres tendrá que haber justicia y por esas otras que siguen demandando justicia desde el exilio que siguen demandando verdad justicia tendrá que haber justicia así que el camino que nos toca es duro pero yo creo que tenemos que tener la firmeza y el compromiso para asumir la carga que implica este camino gracias a juan carlos yaritza la misma pregunta qué opinas que hay acciones pueden implementar las personas en este contexto altamente complicado no y de alto qué opinas si yo diría que a pesar de que el estado de nicaragua no tiene intención alguna de conocer y de determinar la verdad sobre los hechos que ocurrieron a partir de 2018 yo creo que es importantísimo que la población mantenga viva la memoria y las conmemoraciones por ejemplo las actividades que estamos realizando ahorita en la conmemoración son importantísimas y son parte de mantener viva la memoria y en el sentido de seguir exigiendo justicia yo diría que apoyar a la víctima en su denuncia y su exigencia es muy importante para continuar mantener viva esa exigencia no se puede hacer de muchas maneras yo creo que es una forma también de abrazar a las víctimas de digamos difundir el amor y el cariño que tenemos y la solidaridad que ha caracterizado el pueblo nicaragüense apoyar a las víctimas difundiendo su llamado en las redes sociales digamos clave para nosotras y nosotros y yo animaría a la población también a buscar canales internos de comunicación con los organismos de derechos humanos porque no es necesario que toda denuncia sea pública quede en el rostro que lo hagan en los medios de comunicación no hay hay canales verdad para comunicarse con organismos de derechos humanos como las páginas web y esto en este sentido por ejemplo está la página del observatorio de derechos humanos que recepciona denuncias constantes de la represión porque registrar documentar y evidenciar ante el mundo el alcance de la represión y demostrar que en nicaragua nada está normal debe ser una tarea de todas y todos y una tarea constante mismo una tarea constante de todas y todos totalmente de acuerdo con ello ya vamos a ir terminando las últimas palabras que pudiesen dar empezaría contigo juan carlos un mensaje que pueda traer la población para que siga igual en este proceso de ayudar a construir la memoria y también obviamente en ese camino de exigir la justicia quizás solamente brevemente ratificar que lo que buscamos las organizaciones de derechos humanos y la víctima es justicia y no venganza es justicia lo que buscamos es decir es aportar de manera decidida de manera significativa a construir una cultura política diferente y una cultura de paz distinta a una cultura de paz basada en la justicia no podemos hablar de paz sin justicia y sin memoria no podemos hablar tampoco de justicia sin reparaciones entonces algo de lo que no hemos hablado pero en nicaragua normalmente si tenés suerte bueno no ahora verdad quizás antes de que se consolidara la dictadura de obtener una sanción penal para un responsable para un responsable de un delito ya era bastante pero nunca en nicaragua realmente se ha hablado de manera decidida sobre las reparaciones a las víctimas aquí hay que reparar y no solamente me refiero a reparaciones económicas verdad sino me refiero a otro tipo de reparaciones construir memoria también es una forma de reparar este de tal manera que hay que apuntar también a eso realmente tenemos muchas tareas donald y aritza hay muchas cosas que hacer tenemos que empezar a priorizar también por dónde empezamos ahorita estamos obviamente enfrascados en el tema de la justicia pero hay otros muchos campos el tema de la salud mental por ejemplo que no hemos hablado absolutamente nada sobre eso o muy poco es un gran tema es un tema inmenso enorme los impactos que la violencia de estado está teniendo en relación a los niños y a las niñas nicaragüenses es otro gran tema es decir hay muchas cosas que ser realmente la dictadura ha hecho mucho daño y nos ha quitado muchas cosas y hay que luchar para para volver a restablecer la y ahí me quedan muchísimas gracias por la invitación gracias juan carlos a ti doña susana está por ahí su palabra de cierre si aquí por aquí estoy donald es una de las cosas que nosotros no hemos comprometido sí aquí estoy este donald es el uno lo único que sí es un gran trabajo lo tenemos que hacer como familia como pueblo de nicaragua es el con prueba nicaragua para los y las nicaragüenses y para que nicaragua tenga un mejor futuro por la big para que el gobierno reconozca y que cometido que ha cometido crímenes de lesa humanidad y mantener viva la memoria ha sido parte también de una reparación así como dice juan carlos pero no no vamos a llegar ahí sino que vamos a llegar hasta hasta la última gracias doña susana yarix adelante si yo complementaría lo que decía doña susana con el hecho de que esto también debe ser un compromiso explícito de las organizaciones políticas pro democracia y de los organismos de derechos humanos y de los colectivos de víctimas continuar esta lucha pero no solamente esto de estas organizaciones sino también de toda la población nicaragüense porque la justicia no es un tema que completa nada más a unas a unos ciertos sectores sino que la justicia es lo que nos va a permitir transformar el sistema político de nicaragua el sistema político económico cultural social y digamos la justicia va a darnos esta nueva nicaragua que en abril soñamos y vislumbramos y por lo que hemos dado tantos sacrificios pues muchas gracias muchas gracias a ustedes tres por habernos acompañado en este conversatorio estamos llegando ya al final básicamente solo recordar le estaba mostrando por ahí dos websites que pueden buscar lo vamos a dejar en comentarios la web del observatorio de derechos humanos y también del colectivo nicaragua nunca más donde pueden acercarse escribir y ponerse en contacto con oficiales de datos con promotores de derechos humanos que pueden ayudarles en el tema de la documentación de sus denuncias o orientarles en determinado caso que estén viviendo una situación específica de asedio que estén experimentando a la violación de sus derechos humanos muchas gracias agradecidísimo seguimos en este proceso de poder construir memoria y seguir exigiendo justicia para el país libertad para las más de 170 personas que siguen aún presas y presos políticos y obviamente justicia para las víctimas para los familiares de las víctimas y también de las personas que han sido asesinadas por el régimen por este precisamente lo que mencionaba juan carlos de este terrorismo de estado que estamos viviendo en nicaragua muchas gracias y aritza nuevamente juan carlos doña susana gracias por acompañarnos y hasta aquí llegaríamos en este conversatorio saludos a todos